Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Me decimos atrás porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez me lo hiciste creer No me duele perderte Me resignaré olvidarte Porque me fallaste Y ahí le va mi reina Cristian Nodal Y Jay Jazz Y Jay Jazz ¡Eso! Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero todavía ¡Eso! 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 Y Jay Jazz Lo dijiste una vez me lo hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste ¡Oye! Porque me fallaste Porque me fallaste ¡Ya! Gracias Gracias.